Si en este video llegamos a la cantidad de 2000 likes Vamos a hacer otro 24 horas Hey que pasa familia como estan? Espero que estén super bien la verdad yo estoy super emocionado Porque es mi primer 24 horas Que voy a hacer en este canal Y aparte estoy super emocionado porque tengo una invitada Super especial y ella es Palina Sofía Familia como ven El titulo de aqui abajito vamos a hacer el 24 horas En una casa de campaña Aqui tenemos todo lo que vamos a utilizar Y todo la magia Que hace y lo mas importante La casita de campaña Tenemos pensado poner la casita de campaña Aqui en afuera de mi cuarto Si en este video llegamos a la cantidad de 2000 likes Vamos a hacer otro 24 horas con mi primita hermosa Con su mas prima chula guapa Ella tambien tiene un canal de youtube Para que se vayan a suscribir va a estar en la cajita de descripcion Familia como ven se nos esta yendo a la luz Y todavía tenemos que armar La casita de campaña Y asi es que ustedes van a ver como la armamos Y pues Que vamos alla Emanuel sabes armar Que esta campaña Si porque Ah pues que te dejo Diz que me esta ayudando pero no sabe Amigos pues vean asi ya terminamos Asi nos quedo super bonita Aunque casi yo hice todo No hice nada Pues como ven amigos la casa de campaña es algo chiquita Ella si cae porque esta chiquita Y yo estoy alto Esperemos si caber y pues ya ahorita Si vamos a acomodar todo para ver como vamos a dormir Ahorita tambien les vamos a enseñar Todo lo que agarramos para las comidas y cosas asi Y pues bueno amigos ustedes van a ver como acomodamos las cosas Y pues vamos a comenzar Creo que tu acomodas y yo te voy pasando las cosas Si? Pues si porque Si no como vamos a atender las cosas Verdad? Me caigo Ay ya no esta tan duro Camila por lo que estoy viendo creo que no vamos a caber Porque traemos una mochila grande Yo una mochila ella Mas aparte La hielera Nuestro refrigerador que es una hielera Lo de la comida Y esta muy pero muy pero demasiado chiquito a este lugar Creo que voy a dormir con los pies para jugar Bueno amigos pues como pudieron ver ya tenemos aca todo armado Ya todo por fin Ahorita les vamos a enseñar como tenemos acomodado Y todas las cosas que trajimos para la comida, almuerzo y cena Detalle por detalle, cosa por cosa Y pues ahora si vamos a empezar por lo que traemos primero Lo que traemos en la hielera Amigos pues no se vuelan de nosotros Pero esta es nuestra hielera Y pues bueno acá tenemos Acá tenemos las toallitas Los vasos Adentro de la hielera tenemos fruta Para alimentarnos y estar muy fuertes y sanos Tenemos agua, refrescos, yogures, leche Tenemos limones, crema, atún Todo lo tenemos Bueno amigos pues acá tenemos esta ¿Qué se llama? Esta lonchera Tenemos la lonchera que atendiste Tenemos aquí platos, cucharas, bimbo, galletas, dulces Para mañana porque mañana vamos a ver una película A la mañana o en la tardecita más o menos Acá tenemos pues agua Porque en la noche nos da sed O así en la tarde o así Acá tenemos mochila, tenemos gel antibacterial Para lavarnos las manos porque ya no vamos a poder salir Yo tengo mi tablet, mi ropa, mi pijama Yo en la mochila lo que traigo Pues lo más importante obviamente Porque pues es mi canal Pues aquí tengo mi computadora Traigo mi pijama Traigo el cargador Traigo alguna ropa que me voy a poner yo Traigo lo que es para los pepinos Traigo cuchillo Traigo para exprimir el limón Pues a cosas que en otro lado no puede haber Y la bolsa más chiquita es lo más pero más pero requete Más delicioso que son las papitas Pero esas son para mañana, ¿no? Pero son las más deliciosas Ajá, ¿qué pudimos? Traigo las norteñas porque pues somos mexican Y pues eso es todo lo que nosotros trajimos Si se nos olvidó algo déjenos aquí abajito en los comentarios Pero de todos modos si se nos olvidó algo Ya no podemos salir de esta cosita de campaña Que de hecho está haciendo un calorón Creo que vamos a dejar la ventana abierta Porque pues obviamente no quepo Voy a tener que dormir con los pies afuera Y pues ahorita lo primerizo que vamos a hacer es ¿Cenar? Pues lo que vamos a cenar va a ser Galletas con leche Galletas con leche Bueno pues vamos a cenar ¿Qué? Hoy se vence No Amigo Quiero contarles que ahorita estamos a primero de septiembre Y se vence el primero de septiembre Primero de septiembre del 2018 No Nos vamos a quedar sin cenar Bueno pues vamos a tener que cenar lo que íbamos a almorzar O no tenemos yogur Vamos a cenar nuestro yogur de tomos Como saben a la noche no tienen que cenar algo pesado Porque les hace daño Que fijarnos la caducidad porque ¿A qué está eso? Primero de septiembre ¡Evanuela! No es cierto Mira como no nos podemos salir de aquí de la casa de campaña Creo que le voy a decir a mi mamá que vaya a cambiar la leche Y no la traiga pues para almorzar tan siquiera eso Pues bueno familia vamos a cenar esto y ahorita nos vemos Bueno amigos ya nos terminamos nuestro yogur con cereal Estuvo súper bueno pero la verdad tenemos más hambre Otra cosa que se nos olvidó decirles Es que empezamos este video a las 8.40 Y fíjate la hora Pero ahorita son las 9.30 Vean Pero de hecho fue lo más importante Pero se nos olvidó decirles Pero pues ya 8.40 Mañana vamos a salir a las 8.40 Bueno amigos ahorita nos ponemos nuestras pijamas Y ahorita van a ver nuestros outfits Tipo de noche Bueno nuestras pijamas pues como Ahorita ustedes van a ver nuestras pijamas Y van a decir cuál es la más chida Obviamente la mía Pero pues ustedes pongan aquí abajo en los comentarios Y pues bueno familia Nosotros ya nos pusimos nuestra pijama Y amigos este es mi outfit pijama Pues bueno familia lo que ahorita vamos a hacer Es vamos a ver una película Obviamente vamos a ver la de Avengers Infinity War Mi favorita Aunque ya la vio creo Si obviamente ya la vi Y pues hay que preparar la película Quitarnos los lentes Y con dos 12 en punto Media noche Familia estábamos viendo la película Como ven aquí está la tarde de mi prima Ya son las 12 de la mañana O 12 de la noche No sé cómo se diga pero ya son las 12 Y me di cuenta que está súper pero súper dormida mi prima Yo creo que yo también ya me voy a acostar Nos vemos mañana en la mañana cuando levantemos para seguir este 24 horas Les amo mucho Al día siguiente Buenos días amigos Me acabo de levantar Déjoles enseño la hora Son las 8.10 Ya hicimos 12 horas aquí adentro de esta casita Hacían falta otras 12 horas Aquí está Talina Todavía no se despierta Voy a despertarle a ver qué tal se la pasé la noche Chafis Good morning guapa ¿Cómo te la pasaste la noche? Dormiste a gusto Bien nomás que me dormí en la película Sí de hecho sí lo grabé Lo que yo puedo decir es que está súper incómodo el suelo Aunque pusimos dos cobijas pero está súper incómodo Lo que vamos a hacer va a ser almorzar Vamos a tener que tomarnos la leche así Pero yo me equivoqué Se vence hoy Pero de todos modos todavía está buena la leche Vamos a almorzar Nuestras galletas Mi vasito Ay no gasto A lo avisó más señora La señora que nos recomendó esto A lo avisó más Quiero enseñarles que hora es ahorita Infinity War Estuvo súper padre Vayan a verla Esa película está genial Soy súper fan de Avengers Liga de la Justicia Y la de X-Men Amigos si escuchan ese ruido Es que es el ventilador Porque hace mucho calor Metimos un ventilador porque No íbamos a aguantar a la parte A la parte de arriba pusimos Las cobijas con las que nos tapamos Si fueras un superhéroe de la película ¿Qué superhéroe quisieras ser? Quisiera ser Wanda Wanda es una de las poderosas De hecho es la novia de Vision Yo Sería El hombre araña O Thor Pero o sea me voy más como el hombre araña Estaban jugando ahorita los superhéroes Pero es que Ay Es que Ay Tus últimas palabras Las tostadas Con las que íbamos a comer Ya no vamos a comer con tostadas Las tronazas malditas Amigos Amigos Ahorita son las Once Veinticuatro Apenas son las once Veinticuatro Todavía falta muchísimo Ahorita lo que vamos a hacer Es pasar los videos a la computadora Para editar un rato Ahí tenemos Nuestro editor Nuestra computadora Con la que ahorita vamos a editar un rato Que vamos a cenar Va a ser Hola amigos Bueno como pueden ver Yo estoy aquí La verdad tengo mucho sueño Acá está mi primo Vean Veanlo Está ahí editando mi primo Estoy editando el video Que estamos grabando ahorita Para que no se me haga difícil después Para editarlo Porque como saben Me voy a ir a Estados Unidos Y no voy a tener como mucho chance De De editarlo el video Ya después De hecho Son las cuatro y media No les habíamos dicho la hora Pero son las cuatro y media Lo que sí Se quedó dormida Talina Y al poco rato Yo me quedé súper dormido Y nos levantamos hasta ahorita Yo sé que somos unos huevonas Pero nos estamos muriendo de calor Vean Sí amigos La verdad Está haciendo un calorón Y luego no nos hemos quitado Las pijamas Nada más imagínense Las cinco de la tarde Y nosotros en el mero solazo Tenemos nomás Y con pijamas Y vean Como en la noche Pensamos que en la noche iba a llover Que iba a ser mucho frío Entonces agarramos las pijamas Más calientes Pero Calorón Que nos vamos a morir de hambre De hambre Nos vamos a morir de calor Y Talina no me quiere servir agua No es que Yo Yo le digo Sí, vete tú Sí, vete tú Pero no se quiere servir Familia quiero contarles Que somos la verdad Un desastre en la cocina Acabamos de hacer Los pepinos Y de una vez Vamos a hacer nuestro atún Para comer con nuestras tostadas quebradas Son Cinco cuarenta Cinco cuarenta La verdad Y ya Pues ya Estaba haciendo algo de hambre La verdad Nos levantamos Vean Así nos levantamos el pantalón Porque Como les contamos Nos estamos muriendo De calor Muriendo Vamos a comer ya Y después Nos vamos a comer Nuestros pepinitos Y con refresquito Que traemos Fanta Traemos acá La hielera Fanta Mucho Mucho Más tarde No tarda en oscurecer Ya son las siete de la noche Casi terminamos De este reto Y lo que queremos Que hacer para último Que es primero Cambiarnos Y hacer un juego Que es el juego De No sé cómo se llama Pero tenemos que ponernos Unos audífonos A todo volumen Y tiene que adivinar Lo que yo diga Talina Y lo que así O sea Si no entienden Igual con el transcurso Del video Se van a dar cuenta Para que no sea tan abudido Ay me tortí el pie Me tortí el pie Me tortí Gracias por ver el video.